...entona a los hombres y hace que pierdan los modales. Pero gritar no siempre es malo. ¿No deseas a veces dar rienda suelta a tu lengua y gritar a alguien? ¿Soltar palabras a quienes te enfadan como si fuesen lanzas? Quizá. ¿Por qué lo preguntas? Sigur me ha contado la historia de Loki y su enfado con los dioses. ¿Por qué estaba enfadado? Porque era vanidoso. Cuando los dioses elogiaron a los sirvientes de Aegir, Loki fue incapaz de contenerse. Su orgullo era más fuerte que su corazón. Vivía para engañar y en busca de la gloria. Era muy envidioso. Loki prefería enemistarse con sus amigos antes que escuchar alabanzas de alguien que no fuese él. Nunca seas como Loki. Figur me enrique Detaño de uno. Este es el último que tengo que colocar. El mejor que tengo que ver con mi padre Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 ¿Has enterado de lo que le pasó a Archibald? Sí, maldito borracho. No estaba allí cuando incendió esa cosa. Le dijimos que no lo hiciera, pero decidió atentar a la suerte. ¿Entonces lo viste todo? Venga, cuenta qué pasó. Pasó que los mitos, Wilfred, son ciertos. Un legendario guerrero picto capaz de matar a un lobo con las manos. ¿Lo viste? No sé qué es lo que di con seguridad, pero allá arriba hay algo, seguro. Archibald todavía sujetaba la antorcha tras encender el fuego. Lo siguiente que vimos fue su cabeza rodando entre sus pies y salimos con él. Hombre. Hombre. ¿Cómo te llamas, guerrero? Como quieras, pues. Ok. Tu propósito en la vida era morir a mis pies. Mira quién habla. Y... Sin caber. La estrecha didia. ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Que no os caigáis! ¡Qué rabia! Primero, ¿esta? ¿Puedes decirles a las piedras que no se caigan? ¡Tengo que hacer un hombre de piedra para que me proteja de los dictos! Por mucho que lo intento, soy incapaz de hacerlo. ¡Tengo que hacer un hombre de piedras que no se caigan! ¡Tengo que hacer un hombre de piedras que no se caigan! Déjate guiar por la naturaleza y el aire. La forma, el equilibrio y la expresión son la clave. ¡Increíble! ¡Gracias por enseñarme! ¡Que no te tiemblen las manos ni el corazón, pequeña! ¡Adiós! Estaré bien sola, mamá y papá. ¡No os preocupéis por mí! ¡Un ejército de hombres de piedra me protegerá! ¡Un ejército de hombres de piedras que no se va a perder! No se ríe porque no tiene papas. Vale. El reino de Bernicia y Helmet me ha concedido el derecho de culto en este lugar por gracia de Eopa de Bernicia. Solo los Nefilin, con la ayuda de nuestro señor, pudieron tener la fuerza necesaria para mover estas columnas. Pero, ¿de qué se estaban protegiendo? ¿Seguían tus órdenes, señor? ¿Era del pecado de las gentes de antaño? ¿Era para que no entrasen los demonios? El reino de Bernicia y Helmet me ha concedido el derecho de culto en este lugar por gracia de Eopa de Bernicia. Solo los Nefilin, con la ayuda de nuestro señor, pudieron tener la fuerza necesaria para mover estas columnas. Pero, ¿de qué se estaban protegiendo? ¿Seguían tus órdenes, señor? ¿Era del pecado de las gentes de antaño? ¿Era para que no entrasen los demonios? Una. ¡Vamos! No, me aleje mucho ya. ¡Vamos! 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 Creo que la acabo de entender. ¿Me estás jodiendo que tengo que estar...? Con los reflejos. Con los reflejos. Con los reflejos. Con los reflejos. ¡Vamos! El reino de Bernicia y Helmet me ha concedido el derecho de culto en este lugar por gracia de Eopan de Bernicia. Solo los Nephilim, con la ayuda de nuestro señor, pudieron tener la fuerza necesaria para mover estas columnas. Pero, ¿de qué se estaban protegiendo? ¿Seguían tus órdenes, señor? ¿Era del pecado de las gentes de antaño? ¿Era para que no entrasen los demonios? ¿Cuántas esquinas se supone que tienen que tener? Tres. O sea, esquinas... Bueno, a ver, esquinas cuatro, ¿no? Pero, claro. Con un cuadrado entre medias. Aquí estás. Siento algo. Luz y calor. Luz y calor. Vale Los guardias están alertas Los guardias están alertas